Uno. Muy buenas tardes a todos. Cordial bienvenida al evento del sexto simposio internacional de formación de educadores de CIFORRED 2021, tercer congreso internacional de red de departamento de ciencias básicas y el centro, el sexto encuentro de ciencias básicas. Bueno, en esta oportunidad tenemos a la profesora Natalia Andrianova, quien amablemente nos va a dar una charla sobre algunas cosas relacionadas con esta metodología que hemos estado trabajando durante estos casi dos años. Bueno, les cuento un poquito sobre la profesora Natalia. Natalia es docente en matemáticas con especialidad en ingeniería de sistemas, es magíster en matemáticas aplicadas con énfasis en métodos numéricos combinados para la resolución de sistemas diferenciales y algebraicos y con experiencia en proyectos de investigación relacionados con esto. Se ha desempeñado como profesora de matemáticas, física y ciencias computacionales en universidades como la Universidad Estatal de... ¿Me ayudas ahí Natalia? Ulyanovsk. Ulyanovsk, sede de la Universidad Estatal de Moscú, el colegio de la Embajada de la Federación Rusa en Colombia, de la Universidad Sergio Arboleda, de la Corporación Universitaria de la Escuela de Artes y Letras. Y actualmente adelanta estudios de maestría en pedagogía e investigación en el aula de la Universidad de la Zabá. Vale, Natalia, pues te dejamos aquí deseosos de escuchar tu conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, un placer y honor trabajar en la Universidad Sergio Arboleda. Hace tiempo, ya hace seis años, voy a cumplir al final de ese semestre. Y sí, soy docente de matemática con ya experiencia de más o menos 20 años. Docente de matemática, física y ciencias computacionales. Y últimos cuatro años estoy en la búsqueda de las metodologías de trabajo que involucran los estudiantes mejor a este proceso. Porque sí, no es gran secreto que en muchos casos en clases de matemática, si el docente no implica a trabajar, el estudiante no va a trabajar. Sí, una situación bastante, bastante bien reconocida por varios de nosotros y por los mejores de nosotros que trabaja en áreas de enseñanza de matemáticas. Y ligando a estas últimas dos horas, pues, de, últimas dos horas, perdón, últimos dos años que trabajamos en forma remota, ese problema se convirtió creo que a un, sí, a un reto específico. No sé, Juan Carlos, si estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Sí, Natalia, acá, acá la vemos. Sí, perfecto. Listo. Y por eso, sí, pensando sobre el tema de mi ponencia, mi esposo me dijo, Natalia, tú puedes escribir y tú puedes nombrar tu ponencia pandemática. Pues, las matemáticas en el tiempo de pandemia. Sí, las reflexiones sobre los factores que influyen en buen aprendizaje de las matemáticas en tiempos de pandemia, porque realmente ligando a este espacio, a este tiempo, cada docente creo que tenía un pequeño pánico sobre, bueno, y cómo vamos a trabajar ahora. Sí, y más que todo, en clases de matemática, donde es muy importante que alumno no solamente escuche y ve qué hace un docente, sino también realiza algo. Resuelva problemas, resuelva los ejercicios, aprovecha los retos que nos dan temas en nuestro currículo. Y una de las preguntas de gran preocupación para mí era la siguiente. ¿Cuáles son los factores? Y hace tiempo tengo esa pregunta y ahora tengo ciertas respuestas a esa pregunta que quiero compartir. La pregunta es siguiente. ¿Cuáles son los factores que influyen en la participación de un estudiante en las actividades de aprendizaje de clases de matemáticas? Pues, en nuestro caso, apoyadas por tecnología, porque sí, últimos dos años estamos en esto. Y antes de pandemia yo ya tenía ciertas respuestas. Ahora voy a compartir esas respuestas y también cómo hice acomodar esas respuestas en últimos cuatro semestres con mis estudiantes. Primero, pues, nuestra agenda de la charla es siguiente. El derecho de cometer error, el primer aspecto de importancia. Segundo aspecto, la retroalimentación. El tercero, la motivación. La cuarta parte, muy importante, las formas de presentar el material, el temático. Y el quinto, pues, quinto en el orden de la ponencia, pero no en el orden de importancia. El sentido de grupo, porque como todos nosotros sabemos, aprendizaje es un proceso sociocultural, es un proceso grupal. Nunca nosotros podemos aprender, bueno, podemos aprender y por sí solos, pero siempre tenemos algunos fuentes de información externa que nos permiten aprender mejor. Por eso, la parte de esto que tengo en quinto puesto, pero no por la importancia, sino por la secuencia lógica que tengo organizada acá. Y bueno, los errores y el tratamiento de los errores. Antes de, y bueno, cuando yo era muy pequeña, alumna del colegio, me di cuenta que hay diferentes, no todas las personas tienen la misma facilidad de realizar las matemáticas, resolver ejercicios, resolver problemas, que nosotros en tanta forma podemos cometer los errores. Y cuando yo ya estaría en clase de matemática, pero como docente, me di cuenta que en clase de matemáticas, alumno debe tener derecho de cometer los errores, dudar y preguntar. ¿Por qué es importante? Sí, primero quiero citar este autor, esta persona muy reconocida, Albert Hubbard, que dijo, el mayor error que puede cometer en la vida es el temor continuo de cometer uno. En otras palabras, sin cometer errores, nosotros no podemos tener el buen aprendizaje. Sí, cometer error es algo normal. Sin embargo, cuando nosotros ligamos al campo de educación matemática, en muchos casos el error tiene connotación como negativa. Es el efecto de fracaso, no nos motiva a seguir trabajando con un ejercicio matemático y, en general, el error siempre provoca las calificaciones más bajas en los trabajos, en cualquier tipo de trabajo. Sin embargo, el aprendizaje de matemáticas no es una cosa sencilla, es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque existe paradoja cognitiva del pensamiento matemático. Ese paradoja cognitivo fue presentado a luz público por Raymond Duval en 1998 y él señala que estamos entonces en presencia de lo que se podría llamar la paradoja cognitiva del pensamiento matemático. Por un lado, la aprehisión de los objetos matemáticos no puede ser otra cosa que una aprehisión conceptual, porque las cosas matemáticas, los objetos matemáticos son conceptos. Y, por el otro lado, solamente por medio de las representaciones semióticas es posible una actividad sobre los objetos matemáticos. ¿Qué significa por medio de representaciones semióticas? O que nosotros, en forma más sencilla. Los objetos matemáticos no existen en el mundo real. No es posible que nosotros salimos a la calle y encontramos el número 5 por encima de, no sé, un árbol como parte natural de este árbol. Pues no. No existen funciones, no existen figuras. Existen objetos que tienen formas de algunas figuras geométricas. Existen los fenómenos que nosotros podemos describir aplicando las funciones. O resolviendo algunas ecuaciones podemos ligar a ciertas respuestas. Pero estos objetos como tal, como por ejemplo esa botella, pues no existen en el mundo real. Y nosotros para ligar a aprender un objeto, tenemos que aprender este objeto conceptualmente, porque son productos de nuestro mente. Por el otro lado, nosotros podemos representar en varias formas un objeto matemático. Pero no podemos confundir las representaciones con el mismo objeto, porque representación es como una cara, solamente una cara, solamente una parte de este objeto. Y sumando las representaciones no podemos ligar al aprendizaje del mismo objeto. Y es la paradoja. Tenemos que enseñar algo que no existe y nosotros podemos ligar a buen aprendizaje solamente por varias vías que se llaman representaciones simétricas. De ahí salen dos problemas. El aprendizaje de matemáticas. Se producen los errores de carácter sistemático y persistente, pero los errores mencionados no pueden ser solamente atribuidos a los estudiantes y sus habilidades cognitivos o en suficientes esfuerzos para aprender. Y el error, en muchos casos, no es solamente efecto de ignorancia o que el alumno no aprendió. No. En muchos casos, el alumno viene a la respuesta que no es correcta aplicando cierto procedimiento. Y este procedimiento él aplicaba antes, porque si él tiene en su cabeza, significa que este procedimiento él ya tenía aprendido. Y este procedimiento, por lo que él tiene aprendido, tenía éxito en los intentos anteriores. Ahora, posiblemente que el alumno no vea una característica de la situación nueva y aplica el procedimiento antiguo para ligar y recibir la respuesta en caso nuevo. Y claramente puede ser que no viene a la respuesta correcta, porque la respuesta correcta podemos encontrar aplicando otro procedimiento matemático. Y bueno, no siempre los estudiantes ven de una vez todas estas características de los objetos que nos permiten distinguir por qué yo hago esta cosa o yo hago esta cosa. Y curiosamente, todo eso nosotros podemos encontrar haciendo matemáticas, haciendo procedimientos y resolviendo problemas de carácter diferente. Por eso, según varios autores, y yo tengo un marco teórico bastante amplio ya trabajado, según Luis Rico, elementos usuales en nuestro camino hacia el conocimiento verdadero, hemos de concluir que en el proceso usual de construcción de los conocimientos matemáticos van a aparecer en forma sistemática los errores. Los errores es parte de un proceso. No necesariamente fruto de ignorancia. No. Podría ser, de lo contrario, resultado de un conocimiento previo que el alumno aplica en situación nueva. Dice Bruno de Amore, Marta Fandinho y hoy no recuerdo los nombres de otras dos personas mencionadas acá. Y en palabras de Guy Brousseau, dado que las respuestas dentro del sistema educativo, las respuestas siempre nos enseñan primero que las preguntas. Sí, porque estamos, sí, en educación donde presentamos el material y los errores de los estudiantes son considerados errores contra maestro y fracasos para él. De verdad, cuando llegamos al aprendizaje de matemáticas, tenemos que pensar sobre estos aspectos didácticos de tratamiento de los errores. Y desde, creo que 2018, yo ya hice ciertas investigaciones en mi salón de clase sobre cuáles son errores que pueden cometer los estudiantes, cómo clasificar, cuáles son las causas. Y hice ciertos tratamientos para aplicar los errores como material didáctico y reforzar el aprendizaje de los estudiantes, pero pues no reforzando el tema, sino aplicando los errores como elementos didácticos que permiten al estudiante aprender mejor. Ligando a la época de pandemia, ya teniendo ciertas ideas sobre cómo yo hago todo esto en clase presencial, yo he tratado de mover esas ideas sobre los errores y tratamiento de los errores al campo ya digital. Sí, buscando una herramienta o unas herramientas tecnológicas que me permitan tratar los errores de los estudiantes o aplicar los errores de los estudiantes para mejor aprendizaje. O provocar los errores en los estudiantes, para que primero cometan el error y luego revisan por qué es un error y pasan a pensar sobre cómo evitar estos errores ya por sus propias construcciones. Y realmente, realmente, ya voy a compartir una pantalla nueva. Sí, encontré una herramienta tecnológica muy interesante que me permitió lograr ciertos resultados buenos. La herramienta que quiero compartir ahora se llama herramienta Desmos y esa herramienta tiene una misión muy bonita, porque aprendamos juntos. Nuestra misión es ayudar a todos los estudiantes a aprender matemáticas y que se diviertan haciéndolo. ¿Qué tiene esta plataforma? Plataforma, claro, tiene varios recursos. Acá tiene varias aulas para maestros y para estudiantes. Yo ya tengo cuenta, por eso me voy a este espacio a explorar actividades con maestros. La plataforma tiene cierta cantidad de las actividades que un docente puede aplicar en sus clases. Pero a mí, yo tenía el interés de aplicar mis propias actividades para seguir con este marco teórico, que el estudiante tiene derecho a tener dudas, hacer preguntas, equivocarse, por fin, equivocarse, y obtener, en este caso, muy buena retroalimentación. ¿Sí? Y no al final del semestre, no al final del corte, sino más o menos al mismo tiempo. Y si son 30 estudiantes en grupo, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a lograr? Y una de las actividades con respecto a estas dudas, inquietudes, acá voy, en esta presentación voy a mostrar mis propias actividades que permiten como trabajar un poco más. ¿Sí? Una actividad sobre el término semejante. ¿Qué es un término semejante? Son términos que tienen parte literal igual. ¿Sí? Pero hay muchas dudas, definiciones como fácil, pero hay muchas dudas sobre qué es un término, qué es la parte numérica, qué es la parte literal, qué yo cuento, qué yo no cuento. Y realmente para trabajar esta actividad, alumno debe hacer lo siguiente. Él debe arrastrar el punto para mostrar hasta qué punto están de acuerdo o no con este enunciado. Acá tengo el enunciado, alumno dice estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, y el nivel de acuerdo o desacuerdo sobre su elección. Acá este espacio él aplica para continuar y explicar su respuesta. Las respuestas que salen son divertidas y bastante, son diferentes respuestas, puedes encontrar y son respuestas que te permiten ver en qué momento de su aprendizaje matemático el alumno está. ¿Por qué es importante? La plataforma tiene un dashboard. En tiempo real yo puedo ver cómo contesta un alumno y hacer comentarios a él. Yo puedo abrir este dashboard, ahora es inactivo, pero antes era activo. Voy a hacer anonimizer para no mostrar quién es y contestar. Y acá nosotros podemos ver las respuestas de cada estudiante y ver los comentarios que hacen cada estudiante. Hacer comentarios y al final de la actividad siempre podemos discutir lo que nos salió bien, lo que nos salió mal, y cuáles son realmente, cuáles son resultados de esta actividad. Que los estudiantes mejor vean el concepto de los términos semejantes, comparten entre sí SSDS primero, y segundo, a partir de hacer este trabajo grupal, porque yo puedo mostrar el trabajo grupal a todos los estudiantes del grupo, que sí, la mayoría están en desacuerdo sobre que estos dos términos son semejantes. Y mostrar estos resultados a todo el grupo y ver los comentarios. Acá posiblemente ven que hay una cantidad de los estudiantes que están de acuerdo y hay otros que están en desacuerdo. Los términos son como casi semejantes. J a la 2 y J simple. Pero acá nos encontramos y las respuestas. ¿Por qué no? Porque los exponentes son diferentes. Ok, sí. Los mismos estudiantes dan la respuesta a otros estudiantes, porque esa respuesta ellos comparten a todo el salón. Y por eso otro estudiante ligando a esta página ya ve ciertas respuestas de sus compañeros anteriormente. Un trabajo grupal, unas dinámicas interesantes, y la forma de equivocarse y recuperar su error revisando las ideas que comparten otros estudiantes. Se puede ver que hay muchas, muchas evidencias que comparten los estudiantes en cada esta actividad. Comentarios del docente, más comentarios del estudiante. Una buena idea para trabajar, para cometer errores, para equivocarse y para seguir trabajando después, ya comprendiendo mejor lo que el alumno tiene que aplicar más adelante. En actividades y esa forma de hacer actividades realmente son muy interesantes y para ver algunos elementos tales como obstáculos que no permiten al estudiante ligar a buen aprendizaje. Y igualmente, trabajo en grupo y sentido del grupo, acá funciona, juega su rol importante, porque alumno aprende no por sí solo, sino con los comentarios de sus compañeros del grupo. Sí, esto es la actividad que hice para estudiar la que dice la primera derivada sobre gráfica de función. Sí, a veces mis alumnos dicen, es un poco como raro decir la palabra que dice la primera derivada, pero pues los objetos matemáticos también nos pueden comunicar algo interesante sobre el tema. Es el primer momento de la presentación. El segundo momento y segundo elemento de importancia, que me di cuenta que también hay que aplicar muchísimo, es la retroalimentación. Sí, acá tenemos retroalimentación. ¿Qué es esto? El propósito de retroalimentación es reducir la diferencia entre los conocimientos y rendimiento actual y un objetivo deseado por, bueno, por la escuela, por docente, por todo este nivel social que nos llamamos como educación. ¿Cómo podemos reducir esta brecha? Entre lo que tenemos y lo que queremos tener. Hay dos momentos. El docente, en primer lugar, debe proporcionar las tareas apropiadas y específicas y ayudar a los estudiantes a alcanzar a través de estrategias de aprendizaje efectivas y retroalimentación. Y los estudiantes, la retroalimentación no necesariamente que tiene signo positivo, puede tener signo negativo, o sea, fracaso, la actividad, la secuencia de los ejercicios, sí, porque alumnos pueden demostrar como mayor esfuerzo y empleo de estrategias más efectivas o también abandonar, difuminar, bajar los objetivos, si ellos tienen bien claro que esa tarea, esa meta no es alcanzable a ellos en este momento, que también es bueno para mí como docente, porque yo puedo manejar en este caso y replantificar las enseñanzas para el futuro. Primero, ¿por qué la retroalimentación y los errores? Porque retroalimentación es como marco teórico, un poco aparte de tratamiento de los errores en matemática. Pero pues, primero, los errores son inevitables en aprendizaje de matemáticas y como son inevitables, alumno debe recibir la información sobre el error cometido, porque si él no recibe esta información, él puede aceptar que el procedimiento, proceso está bien realizado, está bien hecho y acá él puede utilizar, o sea, es una situación imposible. Segundo, los errores son evidentes para docente, pero no siempre para los estudiantes. Y en este caso, la retroalimentación, o realimentación, como a veces también nosotros tenemos esta palabra nueva, va a permitir al estudiante reforzar los elementos de autoregulación y autocontrol, porque alumno a veces piensa que solamente las respuestas correctas saben docente y no saben alumnos. Sin embargo, no es así. El alumno mismo puede conocer y encontrar la respuesta correcta sin apoyo del docente y revisar todo. Un gran objetivo, pues, uno de los momentos por qué estoy en matemática es que yo puedo revisar cualquier actividad realizada por mí en matemáticas y no tengo necesidad de preguntar a alguien. La comunicación en el aula también es la información que fluye entre muchos casos, el docente y alumno no siempre vienen de lo contrario, de alumnos al docente. Y es un momento de gran preocupación. Los errores no siempre podemos encontrar de una vez, siguen ocultos, no muestran causas y hay que pensar sobre cuál es la causa. Pero si tú conoces causas profundas de un error, tú puedes trabajar con predicción y prevención, aplicando los elementos de ya no retro, sino realimentación, porque eso pasa en el tiempo real. El quinto, influyen en aprendizajes futuros. Claro, diagnóstico y clasificación de errores nos permite evitar la aparición de algunos o programar que sí hay actividades que permiten que el estudiante cometa el error, pero luego recupera y ya va a tener el aprendizaje mejor. Por supuesto, afectan el rendimiento académico de los estudiantes, por eso tratamiento es importante. Bajan la motivación, es también súper importante porque sin motivación intrínseca que tiene estudiante por cumplir la tarea, por su propia cuenta, no porque el docente obliga. Ellos pueden ligar a buen aprendizaje. Y ocho, y creo que es lo más importante, se puede superar un error y superación del error permite el aprendizaje nuevo y más completo. Y esto es el objetivo que quiere lograr cada docente, buen aprendizaje de sus alumnos. Por eso la retroalimentación. Y pues la retroalimentación que yo puedo organizar en el salón de clase requieren responder tres preguntas. Hacia dónde voy, cómo estoy, cómo voy ahí, cómo puedo llegar a este espacio. Y tercero, dónde me voy enseguida, después de llegar a este punto, cómo yo puedo pasar a la siguiente estación y aprender. Y la retroalimentación funciona cuando está proporcionada al nivel apropiado del aprendizaje. Centrada en la tarea, centrada en el proceso, y del proceso de realización de la tarea, centrada en autoregulación y centrada en persona. Las últimas tenemos que evitar, porque sí, nosotros tenemos que ser centrados en los primeros tres y no hacer retroalimentaciones basadas en persona, tipo biológico, etcétera, porque eso no es constructivo. Los tres anteriores sí son. Y aplicando la plataforma, nosotros podemos compartir y clasificar y clarificar las metas de aprendizaje. Los estudiantes dentro de cada actividad pueden ver hacia dónde me voy ahorita y cómo voy a ligar a esta meta de aprendizaje. Segundo, recolectar las evidencias. Para docentes es súper importante mirar con el sentido al aprendizaje del estudiante, por eso, identificar, interpretar, decidir, identificar cuáles son errores cometidos, interpretar las causas de estos errores y decidir qué hacer para proporcionar buena retroalimentación. Todo tenemos acá, en este cuarto, en este segundo momento. Luego retroalimentar, dando, ya después de decidir cómo yo reacciono, reaccionar y en el tiempo real. Y es la parte bien compleja, pero entonces en la manera de identificar los errores, yo ya puedo incluir estos errores al trabajo del estudiante. Sí, una situación interesante, pero los errores podemos aplicar como herramientas didácticas. Y el momento último, yo puedo ajustar como docente, yo puedo ajustar la enseñanza bajando los objetivos o, de lo contrario, subiendo los objetivos. Depende de cuáles son las metas, depende de la retroalimentación que tengo recibida yo desde parte de los alumnos. ¿Cómo pasa esto? En herramientas que yo he alcanzado de compartir, los estudiantes pasan realizando la tarea en el tiempo real. Y el docente aplicando dashboard ve el progreso de cada estudiante. En el momento, en cada momento de la clase, tú puedes revisar cómo están pasando las cosas cuando alumno resuelve esta tarea, o si alumno tiene pregunta, o viendo que alumno no ha alcanzado de hacer cierta actividad, pasar y preguntar qué está sucediendo y posiblemente necesitar apoyo del monitor o el docente. Y eso permite la idea de que la evidencia de los logros del estudiante es obtenida, interpretada y conduce a una acción que resulta a un mejor aprendizaje. Es mejor que hubiera tenido lugar en la ausencia de tal evidencia. El aprendizaje de estudiante, después de retroalimentación, de realimentación, tiene tendencia a subir un poquitico. Eso influye en el siguiente factor, en el siguiente aspecto, la motivación. Según Jerome Brunner, si no estoy mal, es un investigador estadounidense, los estudiantes muestran interés por actividades en las que sienten capaces y tienen éxito. O sea, los estudiantes siguen mejor en las tareas donde ellos tienen claro las metas de aprendizaje, tienen claro cómo realizar la tarea, pero no necesariamente que la tarea puede ser bastante fácil. El proceso de la motivación y la motivación, nosotros podemos llamar como intrínseca y extrínseca. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Los motivos para motivación intrínseca son que conducen alumnos, son inherentes al propio alumno. Son ideas que tiene alumno mismo sobre su trabajo y es la voluntad misma de alumno. Mientras que extrínseca es como todos estos elementos externos, positivos, negativos, reforzadores, etcétera, que podemos aplicar como docentes. Pero la idea principal es crear una motivación intrínseca. Uy, listos. Como ya me indicaron, tenemos como muy poquito de tiempo, por eso sí voy a realizar un pequeño cierre, porque es muy probable que van a salir algunas preguntitas. Sí, factor cuatro es la forma de representar material. Y acá, la construcción de conceptos matemáticos, construyendo conceptos matemáticos, nosotros tenemos que dar mayor forma de ver varias representaciones. Por ejemplo, si trabajamos con un concepto tan difícil como límite, ¿sí? ¿Cómo aprender un límite? Es un tema bastante difícil para los estudiantes. Sin duda ninguna, es uno de los temas de los momentos más difíciles en el momento cuando nosotros nos acercamos. Y... Ay, no. Sí, acá ya no tengo la presentación. No tengo el ejemplo rápido acá para compartir, por eso sí. Sí, Dios. Sí, Juan Carlos, ya tenemos que finalizar, ¿sí? Sí, sí, ya tenemos que finalizar, Natalia. No, güey. Pues, bueno, antes, como estabas diciéndolo hace un momento, pues, digamos que te voy a hacer una sola preguntita, porque el tiempo es cortico. Me parece muy interesante lo que nos cuentas como profesores en muchas ocasiones, a pesar de que sabemos sobre los asuntos de los errores y demás, puede que no seamos muy conscientes al respecto y de sentarnos un poco a pensar sobre el asunto. Pero, bueno, a propósito de la situación que nos puso en las casas a todos, por ejemplo, la aplicación de Demos, de Desmos, ¿tú la comenzaste a desarrollar durante esta época o ya la venías trabajando desde hace algún tiempo con tus estudiantes? Yo hice unos intentos de trabajar con esta plataforma. Muchas gracias, sí, por la pregunta, porque plataforma conozco desde 2017. Más o menos, hice mis primeros intentos de trabajo y compartir algunas actividades desde este momento. pero siempre ligado a la conclusión que esa herramienta necesita también cierto, no sé, silencio o que alumno se enfrenta a cada actividad un poquitico como solo y luego comparte. En muchos casos nos faltaba buena conexión con internet. Mientras que la plataforma es bastante liviana y cargar una aplicación no es difícil, los estudiantes, pues, yo he tratado de crear todas las páginas en tal forma que cada alumno viene o desde celular o desde cualquier diapositivo. ¿Sí? Y que, y eso sí, me costó cierto tiempo de ligar a la, como, representación del material en tal forma que alumno si trabaja desde celular o desde computadora vea más o menos la misma imagen de la actividad y pues, y, y, y pueden trabajar con esta actividad sin muchas limitaciones. Hay algunos actividades que yo a menudo comparto porque si ellos requieren buena la pantalla grande. Los demás elementos trato de hacer por mi cuenta y revisar como, pues, como yo puedo ver esta cosa, por ejemplo, sí, en mi celular, ¿sí? Como, como se ve. La plataforma es completamente gratuita, igual como GeoGebra, pero es un poco más liviana en el sentido de cargar, ¿sí? GeoGebra a veces carga mucho tiempo, pero al mismo tiempo permite compartir al estudiante y dar varias como representaciones de un objeto matemático, visualizar, hacer preguntas y eso tiene que hacer el docente por su propia cuenta porque, sí, requiere ciertas ideas de programación, ¿sí? Para, para crear una actividad debes pensar un poquitico sobre la lógica de funcionamiento de todos los objetos dentro de cada página de la actividad y en este caso, sí, hay que conocer un poquitico, un poquitico porque la misma plataforma tiene espacio donde puedes tomar las ideas, los ejemplos y luego copiar y pegar, pues es bastante fácil, no es tan, tan, tan exagerado y no tan complejo, pero requiere cierto tiempo. Vale, muchísimas gracias, Natalia. Sin duda, pues es un aporte importantísimo, de hecho, en la Universidad Sergio Arboleda seguramente lo será, te invitaremos, te invitaremos y pues bueno, agradecemos a todos los asistentes a la conferencia de Natalia y pues bueno, en otra, en otra oportunidad nos, nos tendremos el placer de escucharte de nuevo. Muchas gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias, igualmente, muchas gracias por la invitación y muchas gracias pues por el espacio presentado.